ah pero miren eso vacío ¡Vamos! Vamos a ir para vacío ahí, mirá. Voy con la cuenta ahí. ¡Vamos! ¡Vamos, que me voy! ¡Vamos! 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 Es lo que hay y es lo que tiene el pueblo de Cuba, Silberio Botán Contreras. La necesidad del sistema ha destruido a un pueblo que realmente dijo que en el que vivir llora, en la justicia ya lo han hecho. Se la hizo el mismo sistema. La dictadura es terminado al respecto. Silberio Botán Contreras. ¡Vamos!